¿Qué tal, amigas, amigos? Bueno, sabéis que Alejandro Albalá sí que es verdad que tenía cierto pique con Kiko Jiménez, porque al final, desde que empezó con Sofía, siempre la ha estado tirando, ¿no? Pullita, que si no valía, que si era poco hombre, como que, bueno, siempre he de entender que era poco hombre para Sofía y que él sí la había sustituido bien, ¿no? Evidentemente siempre ha tenido un pique, pero yo estaba diciendo que, con respecto a lo que estaba diciendo en Superviviente, desde que lo contrataron en fiesta, él estaba, para mí, estaba siendo bastante objetivo, que quizás se le fuera un poco más cuando empezaba a discutir con él, con Kiko en pleno directo y tal, y se le escapaban un poquito algunas palabras malsonantes o que no fue del todo correcto, ¿de acuerdo? Pero me parecía bastante objetivo. De hecho, en esta ocasión podía haberle puesto la puntilla a Kiko Jiménez y, no obstante, Alejandro Albalá ha sido bastante coherente y ha dicho lo que él piensa de verdad y apoya a Kiko Jiménez con el tema de Sofía, perdón, de Maite Galdeano. O sea, le da la razón con que Maite Galdeano no actúa bien y también, de algún modo, Maite Galdeano no se portó bien con él, ¿vale? Con lo cual aquí estaría un poco como a favor de Kiko Jiménez y de Sofía. Así que fijaros que hasta qué punto, bueno, esto es bastante importante. Por una persona que se lleva tan mal con Kiko Jiménez, que le dé la razón a Kiko Jiménez en este asunto, ojo, pues sí que es verdad que los que no nos queremos mucho a Kiko Jiménez, que bueno, yo en esta ocasión he estado diciendo en estos días que aguantar a Maite tiene lo suyo y que no entiendo cómo Kiko y Sofía vivían con ella porque entiendo que una pareja necesita su intimidad y demasiado ha tenido que aguantar al muchacho, las cosas como son, por muy mal que me pueda caer, por sus actitudes. Y vamos a ver qué es lo que ha dicho exactamente Alejandro Albalá porque para mí es bastante importante. Una persona que también ha, entre comillas, no sé si convivido 100%, no sé en qué situación llegaron a estar Sofía y Alejandro Albalá, si llegaron a convivir o era los fines de semana con Maite, pero bueno, bastante interesante lo que ha dicho en fiesta. Normal. Tenemos aquí a Alejandro Albalá, entre los compañeros. Alejandro, el primero, Kitty Gordillo, Concha y Paloma Barrientos. El primero eres tú también, por la relación que también tuviste en su día con Maite. ¿Qué nos puedes contar de cómo fue tu relación con Maite? Así de manera breve, luego lo desarrollas. ¿Te lo digo en una palabra? Sí. Insoportable. De verdad. Me lo creo, me lo creo. No es por hacerlo grande, ni mucho menos. ¿Entiendes a Kiko? Lo entiendo, lo comprendo y desde aquí le doy el pésame o lo que sea. Ya, total, ¿eh? Total, ¿eh? Se está portando muy bien. Fijaros que es que se lleva muy mal. Que han discutido hasta hace escasa semana por el tema del superviviente. Y no obstante, se compadece de él. O sea, sabe perfectamente por lo que ha pasado porque si él estuvo con Sofía nada, semanas o meses, pocos meses, ni imaginaros cinco años así, ¿eh? Conviviendo. No estamos hablando cinco años de tener una suegra que te cae regulín o que es un poco rara. Sino estamos hablando de una suegra con la que estás conviviendo 24-7, ¿eh? De verdad que es que es muy duro, es muy duro, es muy duro convivir con esta mujer. Insoportable, dices. Así lo calificas, ¿no? Sí, yo sí. ¿Nos puedes contar alguna situación, no sé si parecida o no, de las que nos ha contado Kiko? Bueno, parecida o no, un poco para mí inaguantable, ¿no? De yo estar a la ducha duchándome y a entrar al baño como si nada. Tipo cosas de esas. Sí, es que es lo que os digo, es como que le falta como educación, son faltas de respeto. Que el propio Kiko, es verdad, que hay que decirlo, ¿eh? Kiko Jiménez, el rollete que llevaba la suegra le gustaba. O sea, que tenemos un vídeo de no hace mucho pegándole con el consolador en la boca a ella. O sea, porque al final ellos pues les iba el rollo a los dos. Y Sofía encantada, o sea, Sofía riéndose de ver a su madre y a su novio tonteando. O sea, que también él lo ha aceptado, las cosas como son, ¿eh? Él lo ha aceptado. O al menos de cara al público, él nos ha demostrado que estaba encantadísimo. Y que era él el que empezaba la forma muchas veces. Miles. Que en una convivencia normal, pues para una persona, yo en esa época que tenía 22 años, pues yo no entendía nada. Claro. Pero tú también fuiste un poco el blanco, digamos, de Maite en ese momento. Sí, y a mí me llamaba a pamplado, a tostado, me llamaba de todo. Fijar una falta de respeto de la que es vuestra suegra, ¿no? Que digamos que es la que te tiene que ver normalmente, ¿no? Tu suegra y tu suegro pues tienen que hablar bien, los típicos, ¿no? Si tú eres un chaval, una chavala normal, los típicos, ¿no? Hablar bien de ti, tenerte respeto, igual que tú a ellos, por supuesto. Y decirte a plan, plado, que eres un embobado, que tú eres un no sé qué. ¿Por qué? Pues porque ella, Maite, no quería que Sofía estuviera con nadie. Lo único que quería era desmerecer a todos los chicos con los que ha estado. De hecho, siempre se ha dicho, ¿no? Que es muy celosa de su hija, que no quiere que esté con nadie, que no disfrute de la vida, lo que quiere, la quiere para ella. Que yo no lo entendí, pero bueno, ya, ¿qué vas a hacer con una persona que ellos mismos han dicho que no está bien? ¿Pero alguna vez te atacó tan duramente como ha hecho con Kiko en las últimas horas? Sí, sí, siempre. Solo que yo... Es que no nos acordamos que hace más de cinco años de estos vídeos ya, ¿eh? Pero es que Maite con todo el mundo, ¿a quién no ha criticado Maite? Y de una forma un poco exagerada, ¿no? Como yo sabía que estaba mal, tampoco me he querido meter por respeto a mi novia en ese momento. No me quise meter porque creía que era una falta de respeto hacia mi pareja. Y en aquel tiempo, fueron dos años, ¿no? Sí, bueno, uno y medio, casi. Bueno, y en todo... De un año y medio, pensé que era menos, ¿eh? No me acordaba. En ese tiempo en el que tú me dices que esa Maite que vemos, tú ya la... En fin, que la reconoces, que tú ya has tratado a esa Maite. Sí. ¿Sofía cómo manejaba esa situación? Normalidad. Le daba normalidad, pero yo creo que es porque ella es como se ha criado. Entonces, al final, ha normalizado ciertas situaciones. Sería potentísimo, sería de verdad potentísimo que en el próximo Gran Hermano VIP entrara Sofía y Alejandro Albalá sin Kiko. ¡Guau! Sería potentísimo. Para mí, más que si entran Maite y Sofía, porque eso sería un show todos los días y... En fin, que sí, que también estaría bien. Pero me interesaría más lo que os he dicho, ¿no? De la expareja que volviera a entrar. Porque al final, entrar con la misma expareja en una casa durante tres meses sin poder irte, porque claro, tú te sientes incómodo, te encuentras con tu expareja en un supermercado y si te quieres ir, te vas. Si estás comiendo en un sitio y si te quieres ir, te vas. Y eso es un rato, tú aquí, yo allí. Pero obligatoriamente tienes que convivir, eso, uf, eso es... Bueno, puede ser interesante. Vamos a continuar. Y lo que ella veía era normal. Que yo se lo comentaba y yo le decía, Sofía, oye, esto no tiene sentido. Pero ella, pues nada, pues ya está. Entonces, Alejandro, estarás de acuerdo por lo que estás contando, ¿no? Con lo que también nos decía Kiko sobre las parejas de Sofía. Maite no quiere que su hija esté con nadie. No, es para ella solo. Es como que tiene... No me va a salir la palabra. Es que los dos coinciden en lo mismo, Kiko y Alejandro Albalá, ¿eh? Ojito que estamos hablando, dos personas que han convivido con ella y dos personas que son los últimos novios que ha tenido Sofía. Y los dos coinciden en lo mismo, pese a que aquí Alejandro Albalá podría decir, oye, pues yo la soportaba bien. Es que Kiko es muy especial. No, no, aquí podía ponerle la puntilla a Kiko. Y no obstante, está siendo objetivo, está diciendo la verdad. Que es inaguantable, que insulta, que falta el respeto. Obsesión. Sí, obsesión, que la absorbe. Y eso, que tiene como absorbida la hija, como la quiere para ella nada más. La quiere solo para ella, no sé por qué, igual tiene miedo a quedarse sola. No sabemos lo que pasa por su cabeza, tampoco. Total. Y tú cuando, no sé, estos comportamientos, perdón, de Maite, que son chocantes, vamos a ver, hombre, que entre tu suegra en ese momento, sin llamar a la puerta, entrar al baño, en fin, esas cosas. A la habitación, a la habitación. Tú lo comentabas con Sofía, entiendo. Oye, tu madre, mira a ver si le puedes decir alguna cosa o algo. Es lo interesante, tío. A mí me lo hace una vez, no me lo hace más, ¿no? Primero porque pongo pestillos por todos lados. Ella, ¿qué te decía? Le daba importancia, no se la daba, intentó hablar con su madre en algún momento. Nada, nada, nada. Para ella era algo normal, que bueno, que para ella no había que hablar nada, porque era algo que era su día a día, claro. Pues si vives esto, que esta semana estamos... Este es el problema, ¿no? Que Sofía durante muchos años ha estado permitiendo que la madre, ¿no? Que mi madre, como lo voy a decir, que has entrado a la habitación. Bueno, déjala, ¿no? O sea, pero perdona. Es que entra a la habitación, estamos los dos en el tema, y entra tu madre y se sienta en la cama, pero ¿esto qué es? Estamos en tantos programas comentando esto, y como si fuese una cosa nueva, porque es una cosa nueva para nosotros, pero Kiko lleva cinco años de relación. Y aquí Alejandro estuvo antes, con lo cual para Sofía nuevo no es, ni esta situación tampoco. Pues lleva así cinco más uno y medio, imaginaros, ¿no? Seis años y medio aguantando a la madre en la misma casa, y además, no de una forma respetuosa, porque bueno, si tú dices, convives con una mujer que, bueno, está ahí tranquilita, que no se mete en nuestras cosas, pero que entras en la habitación cuando estáis haciendo cosas, en el cuarto baño cuando está tu chico y haces lo que le da la gana, que poco más que se te meten en la ducha. Hombre, para mí eso es una falta de respeto enorme, ¿no? Que te insulta, ¿no? Que le decía pamplá, o esto, lo otro, en fin. Es la primera vez que la vive Mike. Lo que sí que es verdad es que me gustaría saber qué es lo que ahora Sofía la ha hecho cambiar de manera de ver. Que ha llenado el vaso, ha habido a lo mejor una discusión que ha llenado, ha rebosado el vaso y ha dicho, bueno, pues esta gota que ha colmado ya, ya esto es demasiado, ya es que ha pasado de verlo como algo normal, que la madre entrara, saliera y tal, y ha dicho, ya es que la que está incómoda soy yo, ya la que está incómoda soy yo, y habrá dicho, pues hasta aquí llegamos. Me imagino, ¿eh? Que antes lo vería como algo normal, Kiko le ha ido diciendo durante muchos años, mira a tu madre, mira a tu madre, mira a tu madre, hasta que ya ha dicho ella también, ostras, es verdad, a mí ya me está molestando también, mamá, tal, mamá, cual, hasta que ya ha rebosado el vaso. Ya ha llegado el límite, ¿no? Sí, pero me gustaría saber qué es lo que piensa ahora o cómo pensaba antes, igual no se atrevía a decir por miedo a la madre. Porque como siempre, yo soy tu madre, lo que diga tu madre va... Entonces yo creo que ella puede que lo sufriera en silencio, y yo esto tampoco lo sabía. Claro. Bueno, igualmente luego nos vas a contar cómo fue con detenimiento de esa relación. Kitty, vamos a centrarnos en estas imágenes que hemos visto de esta misma mañana de Maite. Bueno, pues bailando, haciendo una vida normal, riéndose, ¿esto tú cómo lo valoras? Hombre, llama la atención, porque lo que estamos viendo es que tiene cambios de humor que van desde la exaltación hasta hundirse. Por eso yo le decía ayer a Kiko de Maite puede vivir sola y sobre todo tan alejada de su familia. Lo que decía antes Alejandro, pues claro, a ver, Sofía ha normalizado el comportamiento de su madre porque lo ha vivido desde pequeña. Entonces para ella ha sido normal. Que ahora le ha cambiado el chip, vale. Pero igual, aunque sea muy difícil, debería hablar con su madre o a lo mejor acercarse a Murcia para intentar reconducir esta situación antes de que a lo mejor ocurra algo. Bueno, yo ya lo advertí el otro día. Puso vídeos relacionados con la muerte que subió y bueno, es un pequeño aviso de que no se siente bien. Que ella hace teatro. Yo estoy seguro que Maite no está bien. O sea, que Maite hace sus vídeos de ¡Ah, estoy muy contenta y sola! Y ya luego se derrumba cuando cuelga. O sea, está sola con un perro. Estaba acostumbrada a estar con la hija. Estaba 24-7 con las amistades de la hija, con Kiko, con este, con el otro. Y se ha visto, pues nada. Y el problema lo tiene la madre porque la madre nunca ha querido tener sus propios amigos, sus propias salidas. No, ella dice que estaba 24-7 en la casa. Yo dudo mucho que la casa necesite también, con el dinero que tienen, necesiten que ella esté haciendo cosas. Cuando podrían contratar perfectamente a alguien que ayudara en la casa y ella poder desahogarse y salir. Si ella no sale es porque no ha querido. Las cosas como son. En fin, de hecho, ahí está demostrado que Sofía se las está apañando perfectamente sola sin Ikiko. O sea, la están apañando sin Maite. Y Maite está viviendo en otro sitio desde hace ya. Pues, aunque nos hemos enterado tarde, realmente llevan así como 15 días, parece ser, ¿no? Bueno, en fin, iremos siguiendo esta trama. Bueno, ha sorprendido con Alejandro Albalá, que ha dado la misma declaración que ha podido dar Kiko Jiménez. Es decir, que incluso le ha dado el pésame porque sabe perfectamente lo que le ha caído encima, pese a que estuvo bastante menos tiempo y tal. Y nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. Un saludo.